que hay gamers aquí se los crafter pro y pues no estamos en un nuevo vídeo en este caso me encuentro lo que viene siendo un nuevo vídeo de lo que viene siendo un server que acaba de abrir los de live web bueno ya sabrán de cabales es skywars y bueno ya sabrán que en la versión 0.12 punto 3 punto 1 punto 2 y punto 3 no había skywars aquí me acabo de meter una partida pero bueno esperen en las en las anteriores o la anterior versión no había skywars por lo que pues era era bastante aburrido no porque muchos a muchos les gustan los skywars y además los juegos del hambre tenía bastantes bugs así que pues bueno les traigo el server para que ustedes se diviertan yo ahorita voy a estar jugando unas partiditas voy a estar en el su 62 punto lbsg punto net de todos modos este ya usted si quiere meter a otro pues adelante no pero yo estaré jugando hay unas partiditas así que por si se quiere meter al sw 62 que es el server donde yo siempre juego en los servers el 62 es mi número desde que recién empecé el canal 62 siempre ha sido mi número así que nada no sería nada más el vídeo de hoy nada más era para avisar que ya había skywars y bueno les estaré trayendo muchísimos más servers para el canal no bueno para el canal más que nada para minecraft y no pero pues bueno gamers espero y les haya gustado el vídeo de hoy y si les gustó no olviden regalarme su like comenten suscríbanse compartan las redes sociales para que hacemos una comunidad más grande y nos vemos en un próximo vídeo adiós